¿Qué es la paz? De nuestra familia, de nuestros hijos, son seres humanos como todos, pero tienen eso, algo especial de haber vivido una guerra, de necesitar un apoyo. Y las diosas, las guerreras, las que están acá al lado de ustedes, sus hijos, que cargan la mochila todos los días. Están y van a seguir estando al lado, estaremos siempre al lado de ustedes. Gracias, porque yo no voy a abandonar ese lugar. Por eso estoy aquí, como lo hice todos los años, cuando en vida, y no voy a abandonar ese lugar que me tocó. Le voy a seguir haciendo los honores por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, por ustedes, por el pueblo. Pero tendrían que estar muchos más, pero no importa. Los pocos que están, seguramente que están sintiendo, por eso están. Y hay que sentir a la patria, hay que sentir la bandera, hay que sentir, hay que ser patriota, porque si no, no somos nada como paisanos de un mismo país. Muchas gracias, por estar aquí. Y bueno, sigan malvinizando. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias. Bueno, nos quedan dos minutos. Quiero que, como presidente del centro, les dé la bienvenida a todos los camaradas y a la gente. Y vamos a prepararnos para las doce, que son doce menos tres. Perdón, antes de seguir, me gustaría un fuerte aplauso para padres, madres, hijos, y todos los que nos acompañaron todo este tiempo, y por los que ya no están. Un fuerte aplauso. En este momento también está la familia Fleitas, de Matías Fleitas, que es un soldado que murió en el Belgrano. Y hace dos o tres años recién que sabemos que él, que nació en Las Palmas, y que también es un soldado de Malvinas. Así que gracias a la familia Fleitas por venir a este, y un aplauso grande para Matías. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos a los camaradas que se acercaron de distintos puntos de la provincia, y que prácticamente ya nos tienen acostumbrados a venir a compartir con nosotros desde la vigilia de unos días antes. Vienen de tan lejos porque yo creo que se sienten cómodos, se sienten bien, son siempre bienvenidos. Pasaron 36 años, y hoy la semilla que hemos puesto desde aquella gesta histórica, yo creo que está empezando a caer en tierra fértil y dando su fruto. Nosotros los veteranos de guerra nunca nos vamos a cansar de sembrar conocimiento y conciencia en la sociedad para que no se produzca la desmalvinización. Malvinas yo creo que es una causa nacional y es de cada uno de ustedes. Tenemos que seguir, camaradas, yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil el transitar del veterano de guerra, el día a día, y únicamente entiende la problemática aquel que vivió lo que vos viviste. Así que, muchachos, a no bajar los brazos, bienvenidos a este pueblo, gracias Frey, gracias por venir. Después de 36 años se está haciendo por primera vez la vigilia en este pueblo. Así que, muchísimas gracias a todos por venir a compartir con nosotros en este día. Únicamente, y quiero terminar con esto, lo único que pedimos nosotros es, en estas Pascuas, a Dios para que nos siga regalando salud, para seguir sembrando conocimiento y conciencia de lo que hemos pasado a lo largo y a lo ancho de este país, defendiendo ese pedacito de suelo que hoy nos pertenece. Y les puedo asegurar que cuando uno defiende su bandera, ofrendando lo más preciado que nos regaló Dios, que es la vida, uno aprende a querer a su país. Y nosotros amamos este país, amamos nuestra bandera y amamos nuestra Argentina. ¡Viva la patria y bienvenido a todos! ¡Viva la patria y bienvenida a todos! Este, este sonido de la sirena. La sirena que llamaba al combate Era la lucha que necesitaban los soldados Son las luchas Y son los cotizos, queridos camaradas Un día tan especial, tan caro a nuestro sentimiento Ojalá que nunca se apague, como pedía Misa En esta llama tan importante que traer Ojalá que podamos, siguiendo estar juntos Ustedes, nosotros, nosotros Unidos por una misma causa Son las luchas Y ahora Va a llegar el momento en que Vamos a recordar a todos nuestros caídos Con un minuto de silencio Que es el momento de mayor respeto Que tiene una persona Hacia otra Con ese silencio Que seguramente el silencio sonará muy fuerte Voy a pedirles a todos Que hagamos este minuto de silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la patria! Les voy a pedir a representantes de cada familia Vilma y Mabel Ahí están las velitas Un representante por cada familia Puede encender la velita Y lo vamos a llevar a la Cruz Blanca ¿Qué tal, chicas? ¿Algunas? ¡Tracias! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias! 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 Y seguidamente, todo el mundo va a cantar nuestra identificación, que es Marcha a las Malvinas! ¡Gracias! 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 Bueno, y como último momento de ustedes acá, se iba a hacer antes, pero bueno, se extendió algo. Vamos, nombre, apellido y regimiento donde estuvieron, para que la gente pueda identificarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me llamo Antonio Jorge Gutiérrez, nacido acá en La Leonesa. Pertenecí al Batallón Antiaéreo de Infantería Marina, con asiento en la base naval de Puerto del Verano. ¡Gracias! 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 Bueno, yo soy nacido y criado en Las Palmas, me llamo Romero Vitorudo, y pertenezco al RI-12 de Mercedes Corrientes, compañía Comando. ¡Gracias! 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 Bueno, yo soy Abel Ortiz, nacido en Presidencia Roca, pertenecía al Regimiento 12 de Infantería de Mercedes Corrientes, en la Compañía Comando, acá junto con Tocino. ¡Gracias! 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 Ante nada, pueblo de Las Palmas, veterano de guerra, un saludo grande en nombre de Carabajal, Manuel de Charata. Todos los años sabíamos venir juntos, el año pasado ya no pudo porque las escuelas de una CB no le permitió estar con ustedes, pero le manda un cariño grande. Yo soy Gutiérrez, Ramón Erasmo de Charata, pertenecía al Batallón 5 de Marina, compañero de concreción de Fochati, del gringo, con más razón tenía que estar ahora, para rendir homenaje a ese gringo, a ese camarada. Así que gracias pueblo de Las Palmas, gracias señor presidente, gracias Freddy, gracias a la Leonesa. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy José Ferreira, nacido también acá en Las Palmas, pertenecido al Regimiento Cuatro de Montecasero Corrientes, compañía Comando. Yo soy General Hernández, nacido en Puerto Bermejo, General Hernández, compañía C. Yo soy Víctor Acota, pertenecía al Regimiento Cuatro de Corrientes, el Regimiento Infantería de Compañía B. Yo me llamo Isidro Monzón, soy de Puerto Bermejo, preste servicio militar en Batallón de Aérea de Infantería Marina, del Puerto Belgrano. Mi nombre es Walter Olvarracín, ya soy un visitante muy reconocido en la localidad, soy de Presidencia Roque Saspeña, y preste servicio en el Regimiento Infantería Cuatro de Montecasero Corrientes. Yo soy Infanto de Chirichini, preste servicio en el Regimiento Cinco de Infantería de Paso Los Libres. Yo soy Ricardo Rosalde, preste servicio en el Regimiento Infantería de Paso de Los Libres. Yo soy Isidro Alberto Antonio, pretenecía al Regimiento del Regimiento de R4 Montecasero Corrientes. Bueno, yo me llamo Jorge Aguilera, combatí en Malvinas con el R12 de Mercedes Corrientes y Compañía B Infantería. Mi nombre es Luis Coronel, veterano de guerra, combatí en Malvinas con el Regimiento de Infantería Mecanizado 6 General Diamante de Mercedes Provincia de Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Ángel Ávara, preste servicio en el Regimiento Cinco de Paso de Los Libres. Bueno, yo pertenecía al BIM 5, Compañía de Tiradores Nascar y combatí en Montecasero ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ferreira Juan Carlos. Pertenecí al Batallón de Infantería Marina Número 5 Escuela, conocimiento en Río Grande de Tierra del Fuego. Era parte de la Compañía MAR, de la Segunda Sección de Tiradores Ametralladoras. Y gracias a todos ustedes, la Leonesa, las Palmas, por tener presente y seguir teniendo presente la causa Malvinas. Pero por sobre todas las cosas, mantener siempre a nuestro camarada el gringo Fochati. Él es más que un amigo para todos nosotros. Él es familia, como la familia que tenemos ahí al lado. Y es como dice la canción, que cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Y es cierto, ese espacio no se va a volver a llenar. Así que, gracias a todos ustedes y mantengamos vida la causa Malvinas y a los camaradas que ya no están. Buenas noches. Me llamo Miguel Ángel Fernández. Fui dragoneante enfermero en el Regimiento 5 Infantería Paso a los Libres. Y no voy a dejar de mencionar que este es mi primer acto oficial después de regresar de Malvinas. Por circunstancias de la vida, porque estoy afuera del país. Tengo a mi cuñado que vive en Saespeña. Nací en Resistencia, pero cuando fui llamado al Servicio Militar estaba en Saespeña. Lo que sí quiero agradecer, porque aquí también me encontré con compañeros de Regimiento, como Ser Chiniquini. Hay otro que no me quiero, el Abanderado. Y bueno, 36 años. Yo la emoción que tengo es inmensa, créanme, inmensa. Y agradecer a este pueblo, como acá el camarada Tocino, que me abrió la puerta de la casa para venir a estar y compartir estos días junto con ustedes. Yo simplemente decirle agradecido de corazón, y bueno, que esto no se termine nunca. Y a la familia del camarada Fochatti, que no lo conocí. Un grande abrazo a toda la familia, y ya me les saludó a la hija. Así que, que sigan bien y que esto continúe nomás. Gracias por todo lo que nos ofrecieron hoy. Bueno, yo soy Chávez José Raúl, de Presidencia Roques, Saespeña. Presté servicio en el Regimiento de Infantería 4. También quiero agradecer a Víctor Hugo Romero por la amabilidad que nos da siempre que venimos. Y también un saludo inmensa a la familia de Raúl Fochatti. Y simplemente, un amigo de todos ustedes, yo soy Freddy, presté servicio en el Regimiento 5 Infantería de Paso de los Libres, y estuve en Malvinas, en Puerto Howard. Un fuerte aplauso para todos mis camaradas. Gracias por estar. Gracias, Mirka. Y también quiero agradecer, porque se lo merece, el gesto que tuvo el señor Intendente y la señora Ela, a decir que hiciéramos esto, y que no interesara ni el tiempo ni la forma, pero que lo hiciéramos. Ustedes, todos, se merecen este homenaje. Así que, fuerte el aplauso. Y vamos a seguir. Ya están los paisanos. Muchísimas gracias. Gracias por venir, queridos camaradas. Gracias.